La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora solo tengo que sentarme a ver cómo el mundo te consume Como habrá oído, han habido sucesos extraños en el mundo Esto fue tomado por uno de nuestros satélites hace unos días ¿Qué es eso? Esperamos que el Dr. Richards nos lo diga La verdad, nunca había algo igual a esto Para averiguar de qué se trata, tenemos que localizar e interceptar ese objeto Lo que... tú ganas Tu encuentro con el Surfer afectó tus moléculas Causó que cambiaras de poder con su... ¡Llamas a mí! ¿Quieres un voluntario? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué feo estoy! ¿Qué te pasa? Todo lo que conoces se acabará ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué se pasa? ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video.